Nosotros con Guille Burdizo, el veterano Burdizo hoy en el equipo que te tocó jugar, muy bien los chicos igual de Lanús, ¿eh? Sí, 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 veterano porque son todos chicos, la verdad que rondan los 20 años, pero son hombres, la verdad que hace tiempo que están con nosotros, y bueno, Luis les dio la oportunidad, tenían que aprovecharlo y creo que lo hicieron muy bien. ¿Y cómo fue el partido para vos? Porque me imagino que tuviste que hablar o dar indicaciones más de lo normal quizás. Sí, sí, simplemente creo que darle confianza a estos chicos que saben lo que hacen y ordenar, es simple eso, después obviamente en lo individual traté de hacer mi trabajo y en lo grupal de no desentonar de lo que veníamos haciendo. Es muy difícil salir del libreto, ¿no? De irse por la Copa, que estamos en otro frente, pero también sabemos que esta parte del campeonato es importante y queremos ganarla. Sí, está claro, igual que el objetivo es la Copa Sudamericana, o por lo menos ahí están apostando, pero la idea me parece que no se resigna. ¿Jueguen los chicos o jueguen los que tienen experiencia? Eso es lo bueno, es que hay una idea para todos los partidos, es la de ganar siempre. A veces sale, a veces no, como el último domingo, pero estos chicos y los grandes dejamos siempre todo, sabemos la institución lo que representa, y queremos también dejarle un legado a los chicos, que juegue quien juegue, sea donde sea, tenemos que dejar en alto el nombre del club y cómo se juega también. Recién me decía alguien en el banco, unos lindos caraduras son los chicos. Sí, sí, son lindos caraduras porque son atrevidos a la hora de atacar, eso es muy bueno, y a la hora de defender siempre hacen un esfuerzo de más, que es lo que le pedimos, que es lo que cuesta también tener ese compromiso. Así que hoy lo hicieron muy bien, hay que felicitar a los chicos que le tocó debutar, a los chicos que tienen uno o dos partidos, y como Lucas también que ya hace bastante que está y lo hace de la mejor forma. Gracias. Gracias a ustedes.